Bienvenidos. El pasado 10 de noviembre, Apple celebró su tercera Keynote consecutiva en dos meses, llamada Una Cosa Más. Como ya hemos hecho anteriormente, nos reunimos unos cuantos usuarios de Mac desde hace muchos años para comentar lo que íbamos viendo y nos gustaría compartirlo con vosotros. Los nombres de Apple y rebaja de precios no suelen estar juntos muchas veces, así que la Keynote del otro día realmente marcó una diferencia con respecto a lo que suele ser una Keynote de Apple, donde productos con mucho prestigio, con muy buen acabado, con muy buenas prestaciones, se suele acompañar una etiqueta de precio acorde con esas necesidades. Sin embargo, en la presentación de la nueva arquitectura M1, como ellos lo han llamado, además de todas las prestaciones de la mejora de la batería, de la velocidad, etc., nos ha sorprendido a todos con una rebaja en los precios de los equipos habituales que no es nada desdeñable. Os voy a contar quiénes estuvieron con nosotros comentando la Keynote y empezamos. Gracias por venir. Gracias. 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 La única sorpresa que hemos tenido realmente es lo del Apple Silicon. Yo, o sea, para mí, decir un One More Thing así y hacer un evento solo dedicado al One More Thing, que era cuando Steve Jobs contaba, soltaba el bombazo, pues es que esto pone las expectativas muy en lo alto. Y luego veremos. Yo espero, deseo que haya muchísimísimo hardware ya, pumba, con procesadores de Apple. Lo que pasa que a lo mejor parte de esa decepción está en que ahora se filtra todo mucho, hay mucho rumor y digamos que se cuenta lo que hay, lo que no hay y las cosas que se imagina la gente y al final llegas a la Keynote y te esperas 25.000 cosas y todo te decepciona porque todo está por debajo de las imaginaciones de la gente, ¿no? Sí, pero ¿qué es lo más loco que nos esperamos hoy? Claro. Yo no creo que haya cosas locas. Yo no me lo espero nada loco, ¿sabes? No, no. Cosas locas, no. Para mí, hombre, lo que nos puede sorprender más, porque ya sabemos que esto va de cambio de sistema operativo, ay, de perdón, de procesador, y para mí ya es la bomba por sí solo, lo más que nos puede sorprender es el rendimiento que dé eso que nos van a presentar. En serio. Oscar quería hablar. No. Que la parte buena o mala es que si todavía no ha salido ningún... O sea, supuestamente van a salir fabricar ya. Lo raro es que si están fabricar ya, ya se tienen que haber filtrado piezas. Con lo cual, la detección puede ser que si no se han filtrado piezas nuevas, es que el diseño va a ser igual. Es una cambia del procesador, ¿no? Se han filtrado piezas nuevas, pero es que yo no he visto una filtración de un Mac. O sea, piezas de iPhone y carcasas de iPhone he visto todos los años. Claro, pero este año... Y demás. Pero de una máquina de Apple, el Mac Pro, ¿se vio algo del rallador de queso antes de que saliera? Pero ¿cuál tiempo tardó en fabricarse? Claro, todavía se estaba fabricando, ¿no? Bueno, también es verdad. Es verdad. Eso. Entonces, puede ser... Solo que todos queremos que el diseño cambie, ¿no? O sea, la gracia es que me gustaría que el diseño cambiase, ¿no? Pero claro, si no ha habido filtración, es que o tenemos suerte y no se fabrican hasta el fin de año, o sea, hasta el próximo año, con lo cual ya fabricarán o simplemente va a ser un cambio de chip, ¿no? No un cambio de físico, sino siempre va a ser... Hay rumores de que no había un cambio de diseño. Es probable. Es probable que el diseño de los productos no cambie. Yo creo que no van a cambiar. Es lo que nos va a decepcionar a todos, que no haya un cambio de diseño. A mí personalmente no me decepciona. Lo que me gustaría, de verdad, es que dijeran, mira, pasado mañana vamos a tener todas estas aplicaciones que estáis usando en los Macbook, las vais a tener ya en esta nueva plataforma, en esta nueva arquitectura, y vas a tener todo esto que estabas usando en iOS, todo en la misma tienda, todo ya, pum, va, punto. Eso sí, pero hay que olvidar... Tampoco hay que olvidar que llega Rosetta 2 para que se pueda usar todo lo que hay para iPad y para iOS y para iPhone. Y eso me parece que es lo mejor que pueden contar hoy. Yo creo que todo el software que hay para iOS... Lo mejor es el rendimiento. Ya los que hemos vivido tantos años con Apple, que ya hemos vivido todo, ¿no? Todos recordamos cuando pasó Rosetta, ¿no? Cuando pasó Rosetta, que fue... Bueno, que poco a poco los programas iban cada vez siendo más lentos o algo así, ¿no? Que esperemos que esto no suceda, ¿no? Que igual tenemos un pequeño milagro de... ¿Eso ha sido culpa de Apple o de los desarrolladores? ¿De Adobe? ¿De Adobe? ¿De Adobe? ¿De Adobe? Claro. Cuando tú inicias Premiere y te dicen, no, es que tu GPU es una mierda y no voy a hacer el render por hardware. Y te pone el render por software. Pues ahí es Adobe. Claro, claro. Claro, claro. Es que sufre mucho con el Freehan cuando cada año veías que eso se podrá amallar a obsoleto porque no podrá... Y es que estás hablando de Freehan. Claro. Estamos hablando. Sí. Oye, oye... Bueno... Viene toda la cebolleta, ¿eh? Ahí está mi primer Mac. Yo soy abuelo Cebeta. No parezco físicamente, pero soy abuelo Cebeta. Ahí tengo mi primer Mac. ¿En S30 o en S normal? S20. 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 No, yo creo que puede pasar y ojalá... Ahí es donde vamos a ver como de amplio es el abanico que va a mostrar ahora mismo el Apple Silicon. Mostraron este diagrama de donde ellos ponían el Apple Silicon en relación con otros procesadores. Y lo que Apple tiene es una posibilidad muy grande de disponer de muchas cosas. Así que a ver si hay... Hay algo ya, ¿eh? Hay algo así. Sí, sí, sí. Empieza la retransmisión. Otra cosa que yo espero es que realmente lo de los airpacks estén muy relacionados con todo lo que tiene que ver con domótica. Y es que hay algo así que es poderosa. Yo creo que tenemos que... Nos tienen que quitar el audio. Sí, porque está entrando... En mi ordenador a la izquierda, ¿eh? Lo tengo puesto en un portátil a la izquierda. Ah, pues... Yo le he quitado la pestaña, le he quitado el sonido. Sí, por el mínimo, dejadlo al mínimo. Se le dejaba cero con sus títulos. Bueno, pues empezamos nuevamente con el amanecer de una nueva era. Aquí tenemos el Apple Park. Amanece un nuevo día en Cupertino. Ahí está. Good morning. Hello and welcome back. Hello. It's great to have you join us. I'm really excited. En riguroso directo, ¿verdad? Sí, seguro. It's amazing. Our third major event in just the past two months. In the midst of enormous challenges. Our team has been focused and they haven't stopped innovating. We're on an unbelievable pace of new product releases. Delivering more new products this fall than ever. A mí me está sonando por aquí por el zoom también, eh? More powerful operating systems. As well as our other remarkable products. The incredibly capable and affordable Apple Watch SE and Apple Watch Series 6. Putting the future of health on your wrist. An entirely new fitness experience with Apple Fitness Plus. A convenient way to subscribe to Apple services with Apple One. The new and more powerful eighth generation iPad. And the stunning and versatile new iPad. The amazingly capable and compact HomePod Mini. And we began a new era for iPhone with iPhone 12. And for people who want the most out of their iPhone, iPhone 12 Pro. We're so excited iPhone 12 Mini and iPhone 12 Pro Max will begin shipping this Friday. But there is just one more thing. It's time to talk about the Mac. We love the Mac. It's in our DNA. And it's the tool that we use to build our phenomenal lineup of products. Our users love it too. Today, the Mac is stronger than ever. It continues to lead the industry in customer satisfaction as it has for over a decade. And more customers than ever are choosing the Mac. In fact, the Mac business grew by nearly 30% last quarter. And the Mac is having its best year ever. And the Mac continues to attract new users. Today, over 50% of buyers are new to the Mac. Which is simply amazing. And all around the world, people use the Mac to do remarkable things. Like the Mac itself, they challenge the status quo. They take chances. They create. They innovate. They use the Mac to help change the world. And we'd like to celebrate. a lot of our disciples agree with their budget. Como the options? It's like an indifference campaign. T curl��. Totally, yeah. They're putting the best the Mac already. domu To flip with the best Santa Santa, Hyundai. For me, they do integrating MUX besser. It's good to fix it. Members who are doing Geralt Runner. Bueno, algunos de ellos como Tom Hanks, Reggie Gaga, Leilie, La manzanita iluminada, si os fijáis, siempre. Puede ser una pista de que pueda volver. Hay imágenes oscuras donde se veía la manzanita muy iluminada. Acabo de ver, estoy viendo la gráfica de ventas de los últimos años de unidades de Mac y realmente han descendido desde el 15. Pero pensad una cosa también, yo creo que las ventas de ordenadores en general han bajado un montón. Hasta ahora, hasta el momento de la pandemia. ¿Qué significa que está en su ADN, en el Mac, cuando realmente ha sido un producto que han dejado muy de lado con respecto a los iPhone en los últimos años? Bueno, ahora le están dando el empujón, a lo mejor van a recuperar todo el tiempo. Vamos, nunca es tarde si la dicha es buena, yo, vamos. Yo creo que el cambio es muy gordo. Mira, está en el sótano, por eso no se filtran las piezas, porque las tienen ahí abajo. Y las sube él directamente con una carretilla que tiene. ¡Hala, todos los seis colores! ¡Vamos a desarrollar un nuevo conjunto de tecnologías de nuevo! Así que por los últimos años, hemos tenido que trabajar con la única purpose de definir y construir la siguiente generación de Mac. Y en el centro de este esfuerzo es la silicona. ¡Vamos a hacer Apple silicona por más de una década! ¡Vamos a la mitad de la mitad de iPhone, iPad y Apple Watch! Y ahora, queremos darlo a la Mac! So the Mac can take a huge leap forward with the incredible performance, custom technologies, and industry-leading power efficiency of Apple Silicon. And as we've said, we are going to transition the Mac line to these new chips over the next couple of years. Well, today, we are incredibly excited to announce our first step in this transition with our first chip designed specifically for the Mac. And we call it M1. M1 has been optimized for our most popular low-power systems, where small size and power efficiency are critically important. It is a stunningly capable chip, and it ushers in a whole new era for the Mac. Now, let's get started. M1. Primera novedad. Mac1. Que no es un A12, no sé qué, un... Con otra letra. ...industry leading performance and features, while relentlessly focusing on power efficiency. As a result, M1 delivers a giant leap in performance per watt, and every Mac with M1 will be transformed into a completely different class of product. M1 is the first system on chip or SOC for the Mac. Let me show you what that means. Until now, a Mac needed multiple chips to deliver all of its features. It has chips for the processor, IO, security, and memory. Now, with M1, these technologies are combined into a single SOC, delivering a whole new level of integration for more synthesis. Memoria integrada en el procesador. O sea, lo que están haciendo es un sistema, no es una CPU. Es todo un sistema integrado en un... Oh, la venta de memoria RAM, ¿no? ¿Habéis visto el Thunderbolt? No me gusta nada lo de la RAM en el SOC. Bueno, supongo que será, a lo mejor, una parte de ella. Pero es de RAM. Igual es solamente para vídeo, ¿eh? No, no, es de la de RAM. Es de la de RAM. Es de la RAM. La RAM de vídeo es la más rápida, simplemente. La VRAM. Fijaos que ha salido una parte de Thunderbolt. O sea, no está... Sí, porque toda la parte de IO dentro de la salida también está en el SOC. Si está todo metido, va a ser súper delgadito. 5 nanómetros, como era de esperar. 8 núcleos. 8 núcleos. ¿Unos cuantos transistores? Más de 5. O sea, cuatro de potencia. Cuatro, sí, como uno está a core, cualquiera. Y cuatro de eficiencia. Está muy bien. Para los cientos de recursos para más eficientes, M1 le da más eficientes para el Mac. Tendiendo una caza de la capacidad de la capacidad de más eficiencia. Estos son los más eficientes para el mejor trabajo. Y permite los la performance cores de más demanda. Y M1 tiene cuatro de estos cientos de eficiencia, que en su propio estilo, le da similar performance como la actual generación, dual-core MacBook Air, y de mucha más alta. Y finalmente, M1 tiene la ciencia de la tecnología, que determina en real-time la máxima performance y la eficiencia. All together, la 8-core CPU en M1 es por lo que es la mejor performance CPU que hemos creado. Y más importante, la entrega de la performance en el máximo posible posible. En realidad, la M1 CPU le da la industria en el mundo de la mejor performance de la vida. Let's take a look. Here is the CPU performance and power usage of the very latest PC laptop chip. And here is M1. M1 delivers significantly higher performance at every power level. And adjusts 10 watts, the thermal envelope... La CPU con mejor rendimiento de la industria. Sí, por vatio. Sí, 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 el mejor rendimiento, vamos. Obtienes mejor resultado. Porque yo es que lo que quiero ver es la comparativa con un Core i5. No, no, pero estamos hablando de rendimiento en cuanto, pues eso, en lo que te da por lo que consume. Yo creo que... Están hablando del mejor rendimiento sin calificar. No, no, por vatio. No, pero hombre, yo entiendo rendimiento como una división. Es potencia versus consumo. Yo quiero ver un render en Final Cut, a ver qué pasa. Entonces os diré si... No, no, no. Lo vaya a ver. Es que no nos ha dado tiempo a probarlo. No, 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 lo vaya a ver porque ya tenían versiones en junio que corrían versiones de Final Cut corriendo sobre Apple Cine. ¿Corría bien? Sí. Sí, fenomenal. Ahora estaban hablando de la GPU, que esta parte es importante porque se ha rumoreado mucho que no van a ser compatibles con GPUs de terceros. Entonces tienen que hacer unas GPUs buenas. Esto es una 14. Esto que está describiendo es el chip A14. ¿De momento? ¿Ocho núcleos en la GPU? Sí, pero esto es lo que tenía ya el procesador del iPad. Los A14X o los A12X. Graphics, atención. Wow. Hasta ocho núcleos. M1 está entregando a dos veces más gráficos que el chip de PC. Los últimos PCs, bueno, según esto, bastante mejor en rendimiento. Oye, teniendo en cuenta cómo nos lo están vendiendo, que es como se esperaba que lo vendieran, los precios, ¿creéis que van a estar al mismo precio que lo que hay ahora? ¿Van a ser mucho más caros? ¿Van a ser más baratos? Más caros. ¿Van a ser iguales? Yo creo que iguales también. A ver, no tengo datos, pero... Yo creo que igual es porque ellos se ahorran mucho dinero que está yendo simplemente a pagar la investigación y desarrollo de Intel. Es directamente su I+.D. No tienen por qué pagarlo. Y aquí hay una parte, bueno, pues esa parte importante del Neural Engine dentro de un ordenador. Un ordenador de escritorio que hasta ahora nunca lo habíamos tenido. Claro, la parte de cómo Big Sur o la siguiente versión, cómo lo va a aprovechar, eso va a ser interesante. Es que puede salir algo realmente distinto, ¿eh? USB 4. ¿Lo habéis visto? ¿Susb4 o USB 4? Sí, USB 4 es... Ahí está Thunderbolt. I'm thrilled to bring it to the Mac. Now, back to John. It is so incredibly exciting to think about the Macs we can build with the performance and capability of M1. The Mac has never had a chip upgrade this profound. But the silicon is only part of the story. For all Apple products, it's the tight integration of our hardware and software that makes the user experience so amazing. To deepen this integration on the Mac, it's software work. Luego nos sorprenderán con alguno un poquito más potente. Con un Pro en Pro. iOS and iPadOS are built to Macs. Mac, posible que tengan one more thing dentro of one more thing. Hombre, seguro que empiezan por el más pequeñito. Tiene que venir, han hecho tanto hincapié en la parte del rendimiento versus consumo, potencia versus consumo, que algo nos tiene que sorprender por la duración de batería o por temperatura muy baja o por no tener ventiladores. Algo por ahí tiene que ver. Claro. Me encantaría la idea de que no tuviera ventiladores. Eso sería genial. Macbooker. Inicio inmediato, ¿no? ¿Cómo un iPad? ¿Qué? ¿Qué es el capullo? No quiere enseñar lo que hay en la pantalla porque no se puede enseñar en estas horas. Será como el iPhone, como el primer iPhone, ¿no? Sí, es posible que haya tenido, claro, lo que ha hecho ha sido activar con Face ID, ¿no? Atención que había salido ahí un tema del universo, ¿eh? Aquí tenemos ya a nuestro experto para hablar de esos temas. No está mal, ¿no? No está mal, ¿no? Video 6K. La verdad es que son únicos en construir la narrativa, ¿no? Que te van llevando a un montón de cosas para que lo quieras. Un video game ahora. ¿Qué es lo que se ha actualizado hoy, ese programa? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? El DaVinci Resolve. Actualizador silencioso. Lo que se ha actualizado en la tecnología para los usuarios de la tecnología, ¿no? Un 서�ubrante, ¿no? Se ha actualizado en la tecnología de la tecnología de M1, Han cambiado diseños de los iconos de Final Cut. Ahora, macOS Mixer ha increíble tecnologías que te permiten a un gran range de apps que nunca antes. Primero, Universal Apps. Simplemente, Universal Apps son las más fuertes y más fuertes y más fuertes. Universal Apps include a native binary version built for Apple Silicon, as well as a native version for Intel processors. No se puede venir juntos en una única app que puede descargar de la App Store o de la web, que significa que una app puede funcionar en todas tus Macs. Estamos escuchando mucha emoción de los desarrolladores si ellos se preparan para lanzar sus apps Universal. Aquí tenemos una especie de resumen de lo que ya contaron en la sesión de junio. Ya acaban de adelantar cómo harán la obsolescencia programada, que será cuando las apps... Claro, pero si es que esto es un calco de la transición a los Intel, vamos. Esto es un calco de la transición a los Intel. Pero... Sí, es que eso fue un ejemplo para la industria. No, no, es que... Sí, sí, que no está mal, eh. Que no está mal, claro, pero... Gracias. Gracias. Metal y M1. M1. Some of the most graphically demanding apps actually perform better under Rosetta than they did running natively on previous Macs with integrated graphics. It's really incredible. The transition to M1 is also great for developers. M1 scales up the architecture that they're already custom to on iPhone and iPad, so they can output the code across the whole thing. No Macs with graphics can do something that you've never done before. For the first time ever. Your favorite iPhone and iPad... Si alguien tiene de este lado, yo también, de la web. And more apps from everything you want to do. Aquí va a venir un gran cambio. El aprovechamiento de las... De todo el software de unas clases para las otras. Claro, es que este es el bombazo de hoy. Para mí, vamos. O sea, es que como cualquier desarrollador ahora mismo, ya... Le da al botón y ya tiene adaptado su software. Si está bien hecho. Bueno, no es tan así, no es tan así, pero llegar a ser así. Ahora me gusta lo de los testimonios de los desarrolladores de las aplicaciones. Lo que me flipa un poco es que va a pasar con el precio de las aplicaciones, porque los precios de aplicaciones y de iOS son mucho más baratos... Bueno, dependerá un poquito de la política de cada empresa. Pero es posible que les permitan cargar un precio distinto para la versión Mac. No lo sé. Ahora mismo, por ejemplo, piensa en Affinity. Affinity tiene diferentes precios para según cada dispositivo. Sí, claro, claro. Por eso te digo. Aquí está, y es un software maravilloso. La política, la batería de la barba... ? Bueno, ha sido grabador. El más poderoso el computador es, el más divertido en nuestras aplicaciones. Por ejemplo, usando el Cormel para detectar automáticamente la posición de la posición. Ha salido muchas veces imágenes de juegos. No sé si se van a centrar un poquito o le van a dar más importancia al mundo de los juegos. En la parte de creación digital, Adobe va a estar súper de los primeros. Es que no queda otra. Si ya estaban sacando versiones para iPad... Eso les va a ayudar. Esto no les va a pillar como la transición. Es que un profesional a día de hoy vive de la Creative Suite. Pero hay mucha gente que se está saliendo de ese mundo de Adobe por cómo está funcionando. Y ahora, digamos, Adobe es menos pegajoso que antes. Ahora es más fácil moverse de Adobe, yo creo, que antes. Depende del nivel de integración. Que tienes tantas aplicaciones con el nivelazo que tienen las aplicaciones de la Creative Suite. Estamos hablando de los estándares profesionales de edición de vídeo. De Motion Graphics con After Effects. Es que estás pagando una suscripción. Es que tienes tipografías. Tienes imágenes de stock. Ahora mismo yo creo que es que no tiene competencia la Creative Suite. No tiene competencia en todo lo que te da, pero sí que tiene competencia si hay muchas de esas cosas que no te interesan. Es verdad que si solo te interesa uno de los productos, es probable que puedas buscar alternativas. Bueno, vamos a ver cuándo nos enseñan algo. A ver, a ver, a ver. ¿A dónde? ¿A la planta de dónde? El primer Mac. Venga. Se va a montar. Vamos a hacer algo tangible. Se está montando una placa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, mira, ya se veía algo. Es un imágenes parecido, ¿no? Es un Air. Es un MacBook. Actbook. Pero es un... Es un Air, ¿no? Si tienes forma de cuña, es un Air. No, es un Air, sí, sí. Es un Raspberry. Ahora es cuando aplaudiríamos, ¿no? ¡Hombre! Hemos aplaudido. Este es el que me voy a comprar yo. Qué bonito. Qué bien. Dice que me van a cambiar, ¿verdad, Ben? Ahora vamos a esperar al precio. Exacto. Esperamos al precio. A ver el peso, a ver si ha bajado el peso, por lo menos. Probable. Bueno, no lo sé, porque llevaba mucha más batería. En realidad, es el mundo más vendido de 13-inch notebook. Hay un valor en el público. Y aquí hay un grano de retina. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué ha cambiado? ¿Lo han cambiado? ¿Qué apostáis? No, pues pregunto. ¿Qué apostáis al precio? 1399 el base yo creo que el mismo que tienen yo creo que también el mismo puede que un poco más porque yo creo que va a llevar más memoria 3 veces y media más rápido eso es mucho eso es mucho no es un 20% más no es un 50 no es lo mismo que ya tenías es mucho es una barbaridad 5 veces mejores gráficos 8 colores parece una tontería pero es una barbaridad son 6 años de de Day the Moore que ya no te los da tampoco hay un problema con el precio si fuese barato, ¿qué haces con todo el stock? ¿qué hay? no sé será un problema bueno, eso lo han debido de estar manejando 4K ProRes 4K oye, alguien le está en sus mails que entran o algo así alguien tiene el audio abierto sí estábamos diciendo que todavía no sabemos el efecto que va a causar el aprovechamiento de la parte neuronal eso lo va a dar mucho acordaros del ¿cómo se llama? había un framework de aceleración Accelerate de hecho se llamaba un framework de Mac OS X que estaba pensado para aprovechar los G4 y eso puede ahora silenciosamente empezar a utilizar el Neural Engine entonces cualquier software que esa funcione 15 horas 18 horas 18 horas de vídeo 18 horas de vídeo 6 horas seguramente aquí si se cumpla 18 horas de vídeo en un portátil y sementilador oye, sin ventilador sin ventilador que bien son nueve veces más rápido que el Macbooker que acaban de presentar que bueno han cambiado la cámara han cambiado la cámara frontal claro es que era una vergüenza bueno no habla de que haya aumentado la resolución ha aumentado las cosas que puede hacer por la circuitería es el estándar en reproducción de color bueno esto ya estaba en el otro pero sin Touch Bar parece sí pero eso ya estaba ¿estaba en el Macbooker? sí yo creo que sí en Touch ID confirmado porque yo tenía uno y estaba y iba de maravilla de maravilla a mí lo que me encanta también es el desbloqueo por el reloj que maravilla 999 eso es el bombazo que yo estaba esperando pero ahora que no pasa nada 100 dólares menos para educación 999 pero es que aquí ahora esto sí que es una bofeta ahora sí ahora sí Tim esto es tiene que partir de 999 me acabo de ahorrar 200 pavos claro y 3 ordenadores que vas a tener te van a juntar 3 o 3 no espera te que me cuento pero tú sabes en la hostia ¿se van a hinchar a vender o no se van a hinchar a vender? en el mercado educativo por ejemplo se van a hinchar en el mercado educativo es que esto tiene una repercusión de cojones se acabó en la lo que no lo hemos visto ojo este es el flojito de la gama claro y no le hemos visto la manzanita el famoso tema de la manzanita iluminada no creo que va a ser iluminada con paneles tan finos es difícil hacerlo para que se pueda iluminar que te digo yo que ahora vienen los que de verdad son potentes que este es el esto era el esto era el esto era el ahora cágate porque igual viene el M7 y esto es el ahora viene el videoclip ah no este es un pues si efectivamente un un mini un mini un mini mini un Mac mini un Mac mini M de mini el diseño es rompedor nunca se había visto nada igual 699 innovando innovando a tope que decir 699 de precio seguro sería una pasada 699 o menos incluso no sé como está ahora el Mac mini yo creo que puede estar podría estar a 599 el Mac mini básico en cuanto está ahora mismo qué bueno un bastón qué bueno me está viniendo una imagen que vuestras tarjetas visas van a hacer un agujero cuando acabe la presentación bueno es que ojo lo que tú no han dicho es la disponibilidad que yo creo que lo que hablabais antes de las filtraciones que no haya habido es porque esto está todavía recién sacado del laboratorio el Mac mini moviendo la pantalla nueva o sea Mac mini 699 con una pantalla de 6.000 euros atención para compensar y están mejorando y están mejorando el rendimiento probablemente el Mac mini ahora son son 800 y 3 veces más rápido como el anterior como hablábamos de later 3 veces más rápido es mucha es mucha de golpe sí es mucha de golpe es mucha de golpe es mucha y creo que la gráfica es más rápida que la comparativa que hacían con el Air bueno el mismo chip a lo mejor es que la pregunta es si como igual que hay versiones del mismo chip en un iPhone Pro Max que tiene más memoria que en otro puede que la diferencia esté en la memoria integral que lleve es posible los núcleos van a ser iguales en principio la velocidad puede ser distinta también dependiendo de la disipación aquí lo que van a cambiar es de máquina cada año un operador nuevo cada año si 5 veces más no sé si es los peces más vendidos con los peces top eso está eso son las que vaya avanzando las vagas que sí pero es cierto seguro pero no sirve mucho hay ordenadores pc que van con los intelceleron dice Miguel ciencia que si nos hemos fijado en que el Mac Mini tiene ventilador no ventilador si venía con ventilador en el montaje que han hecho sí parece que tenía claro a lo mejor con el ventilador ahí han dicho liberamos más potencia liberamos más potencia y el mismo chip pero ahí está más frecuencia le meten más frecuencia no hay problema de batería aunque gaste más energía no hay problema 2 Thunderbolt joder y tiene todavía USB y mini jack que es lo que es más importante del mundo no les des ideas y lo que más es el diseño lo que decías tú Juan 699 muy bueno muy bueno con las apuestas oye buenísimo 699 sí sí una pasada pero luego tengo aquellas películas que decían una película The Morning y la traducción al español era vacaciones en la playa sur ¿sabes? 699 versión española 800 800 sí sí porque up to 16 gigabytes o sea que empezará en 8 claro pero el tema es si se puede cambiar la memoria o no yo creo que solo en el momento de compra ¿han dicho algo? no han dicho nada al respecto yo no veo memoria pero el mismo chip el chip la lleva integrada yo me temo que lo de meterle más memoria ya va a ser cosa de de pagar más ya pero solo dejando 16 gigas solo de memoria más ¿eh? tampoco o sea esa es la parte que esos son los modelos de entrada ¿eh? ahora vamos con un año ¿qué ahora? sí es que esto para un pequeño estilo de creación musical o cosas por el estilo que no necesitan ya tantísima potencia es que esto es una pasada lo único es el almacenamiento se podrá ampliar la nube el SSD aquí hay un ventilador bueno el ah este el Pro el Pro ¿viene ahora o cómo? sí el diseño también nuevo no está mal para una cosa que decían que iban a hacer en los próximos dos años tener los modelos más vendidos M1 también eso ha sido un poco para que siguiéramos comprando los comprocedadores de esta forma yo tengo pedido dentro de nada yo perdona 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 sigue sigue Daniel porque no pueden no pueden arriesgarse a tener seis meses de gente que está aplazando las compras claro pero yo por ejemplo para el tipo de cosas que tenemos que hacer nosotros por ahora nosotros vamos a seguir buscando los conversión inter porque al final nosotros tenemos muchísima emulación de linux y mientras que no se vea cómo va esto algunos pillaremos o algún mac mini pillaremos de prueba para ver qué tal se puede 2,8 veces más rápido que el modelo actual pero el macbook el macbook pro de 13 pulgadas estaba ya un poco anticuado de todo necesitaba un gift in y un poco de botox ¿este es el de 13? ¿lo han dicho? este es el de 13 no me he dado cuenta si yo tampoco iba a preguntar eso este es el de 13 está estupendo creo que van a hacer que la transición hacia los intel hacia los ARM vaya muy rápido a ver precio ¿cuánto costará este? este yo digo 1,299 o ya está me compro este no me compro el no sé yo pero tiene que haber más diferencias de las que hemos visto yo no he visto prácticamente ninguna aquí nos falta algo una GPU más poderosa evidentemente sí, aquí falta algo todavía porque si no es el mismo producto que la anterior el ventilador o sea que aquí sí que va a haber más potencia sí, por eso puede llegar a 5S y 11S más rápido que la anterior aquí hay más espacio para poner una batería más grande 17 horas que pasada aquí la gran diferencia con el Air debe ser el peso aparte de un poquito más de potencia aquí la mayor autonomía vista nunca en un Mac me parece una pasada 20 horas hombre normalmente la del iPad suele ser y la de los iPhones se suele cumplir la de los Intel no iban nunca una pregunta si es el M1 en el MacBook Pro y en el Mac Mini porque llevan ventiladores y el otro no porque los harán funcionar a lo mejor a menor con las quemaduras en las piernas aún así va a estar moviendo algo que consume mucha menos potencia que normalmente si funciona bien y si funciona bien espera he dicho 1299 o 1299 creo que has dicho 1299 es que tiene la segunda pantalla tiene la la barra de arriba si, si es con la Touch Bar entonces igual se va más caro que esto no, no ahora no puedes cambiar no puedes cambiar creo que va a estar en 1299 si ojalá sería un bombazo 3 libras 3 libras de peso no sé cuánto es eso ahora mismo kilo y medio kilo y medio un poquito menos de kilo y medio 1299 1299 pero bueno esto que es ¿qué ha sido lo que ha sido lo que ha sido a ver Daniel ¿quién no nos has contado? ¿quién no nos has contado? es que son los precios que Apple ha manejado en su margen el Whatsapp con el Facebook todo la vida el Whatsapp con el Facebook Daniel lo quiero ver bueno os comunico que no me compro el MacBook que me compro el MacBook Pro espérate que todavía puede que anuncie más espérate que a lo mejor cambias de idea hasta dos ceras de SSD si pero si ya no necesita ya no necesita disco duro este hombre gracias ya tiene cloud ya está ya no presentas nada más MacBook Air y MacBook Pro yo creo que como primera primera presentación no está mal a mí me parece los precios son muy buenos son lo que deberían haber sido en los últimos años sí porque han conseguido rebajar precios y aumentando el rendimiento y no como estaba hablando unos puntitos de porcentaje no y fíjate a Intel que careto se le puede estar poniendo en este momento bueno Intel está llamando a Nokia está llamando a Nokia preguntándole cómo lo han hecho después del cataclar y la marca de vaselino imagínate que eres Lenovo y le dices a Intel macho o sea estoy vendiendo portátiles con tus chips y llega Apple y los saca 200 euros más baratos con el vol de potencia con 5 nanómetros de fabricación y tú me estás dando 14 es que al final ostras te pueden pedir hoy hombre claro la semana que viene bueno pero ahí está la clave de lo que comentaba ahí antes lo que no han cambiado son los formatos industriales así que no había posibilidad de entrar en el tema nuevo yo creo que no iba de estética iba de cambiar las tripas perdón voy a pedirlo ahora ahora si no hablo es que lo estoy pidiendo pero ves con cuidado que a lo mejor pides dos mira mira calla que hasta que no tenga el dinero en la cuenta verás tú hay dos años que completo o sea que es que hay que esperar bueno de todas formas también dijeron dos años para el PowerPC ya está se acabó muy chulos pero ya se acabó no va a haber nada más está muy bien lo que ha habido aquí se hay One More Thing dentro de One More Thing ¿qué? lo todo puede ser no yo creo que han dado un puñetazo en la mesa lo suficientemente fuerte como para que no necesiten añadir nada más el objetivo es que mañana todo el mundo hable de los Max con ARN y todo el mundo se va a estar quejando de que no han cambiado ni pizca el diseño industrial ¿y los colores qué? ¿y los colores qué? sí oye un M1 a mí un M o sea un mini en el azul que le han puesto al iPhone 12 no me disgustaría sí absolute silence ahora veré yo como lo voy a comprar os contaré si puedo freír bacon en la parte de atrás o no pero a mí me interesa que hay que profundizar un poquito más en la diferencia entre el Pro y el Aero ahí habrá que ver las especificaciones yo creo que la pregunta pero la pregunta es ¿las va a publicar Apple? porque Apple no las publica para los teléfonos hombre supongo que sí en el mundo del ordenador estamos todos más acostumbrados a manejar esos datos en el mundo del ordenador estamos acostumbrados a cambiar RAM en el mundo del ordenador estamos acostumbrados a cambiar tarjeta gráfica bueno la pena también ha sido los porteles yo me imaginaba unos muy ligeros 12 pulgadas y yo imagino que ahora han dicho que siquiera eso que se coja un iPad es que más ligero que un Mapo Air ¿cuánto pesa el Mapo Air? ¿lo han dicho? no pues el Mapo Air pesa un kilo a 1,2 ha pesado siempre pero ahora en el nuevo a lo mejor yo te llamo el día 12 y te lo digo tú te vas a comprar los dos uno de cada ¿cómo queda eso? el Mapo Air no creo que esté la tienda abierta todavía conste que después de tres keynotes en tres meses consecutivos les van acabando los escenarios donde rodar hombre yo yo esto me suelto tampoco es que haya yo creo que los escenarios quedan en sitios de todas formas lo han comentado a veces Apple Park ahora es un personaje más de las presentaciones entonces es lo que van a estar haciendo chicos se acabó bueno creo que muy bien muy bien tiene muy buena pinta y esto es un streaming bien pregrabado vamos está muy bien claro esto para la gente que quiere hacer streamings ahora que oye vamos a hacer un streaming y tal yo creo que estos señores también están enseñando cómo se tienen que hacer los streamings ¿no? pregrabados así mira quién tenemos aquí ¿a quién? hombre el clásico de soy un PC soy un Mac yo soy un Mac soy un PC hombre esos anuncios tendrían que recuperarlos ahora más que nunca oye no ha cambiado como yo no ha cambiado físicamente yo creo que lo han metido en un congelador en su día y lo han sacado ahora por lo menos para redes sociales y publicidad así de ese tipo esa campaña era buenísima está muy bien hecha sí y además es que el personaje este del PC era no este era súper simpático casi casi era más simpático que el del Mac ¿verdad? sí y lo bueno que todo lo que decía era verdad sí hombre con alguna que otra la parte de los virus siempre fue un poco exagerada mira 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 ya está el MacBook Air yo creo que ya está ¿dónde? ¿dónde? en la tienda en la web me he visto correr uno por el suelo me pongo las gafas de ver de cerca sí ya está ya está mira hay configuraciones en la de partida tiene 256 gigas de SSD ¿vale? y lo que decía es hay la superior 512 y son 8 16 gigas de memoria de DR4 ¿pero dónde lo veis? yo no puedo entrar aquí en la de Estados Unidos en la de Española no lo veo todavía la cámara perdonad la cámara frontal perdonad la cámara frontal sigue siendo 720p esto me parece una cagada es que cuando compraron les sobraron muchas se equivocó es que le debieron comprar hasta el link compraron muchas y entonces pues ahora ¿qué van a hacer con ellas? hay que gastarlas no está la cosa para desperdiciar oye tanto que queremos mantener el planeta claro hombre ¿viene con cargador? eso también hombre seguro que no no porque ahora como es tan eficiente le das a la manivela tiene una pequeña manivela y ya está oye que harán el o sea como es USB 4 le pega ahí con un externo que sea compatible y ya está yo solamente solamente espero que la iluminación le hayan dado ese 10% más a la pantalla de leer para que se vea se vea perfecto se vea muy bien de todas formas si es compatible con P3 tiene que poder llegar a un determinado rango dinámico así que tiene que tener el contraste tiene que ser tiene que tener más brillo sí porque al anterior le faltaba un pelín de brillo sí los Pro ¿qué pasa? los Pro no lo están todavía en la web hay una cosa aquí extraña hay dos modelos hay dos modelos en el Air todavía no está bien todas las especificaciones salta a los antiguos no salta no, no, pero en el ¿no? en el Air no hay a las especificaciones se salta a los antiguos no, no yo lo estoy viendo en el nuevo y hay un M1 de 7 cores y un M1 de 8 cores ¿ah, sí? ¿un M1 de 7 cores? sí hay dos dos gráficas distintas una con 7 cores y otra con 8 cores por lo menos ahora mismo en la web sí señor interesante 1249 y 999 el otro o sea yo me compro el M1 chip de 8 cores con GPU 7 cores GPU lleva también más espacio de almacenamiento el caro lleva 512 de partida claro la diferencia había que borrar cachet lo de los GPU de 7 cores seguramente son y están encargados con defecto con defecto de fabricación justo en uno de los chips de GPU y lo puedes poner ahí lleva cargador 200 y de 30 vatios sí o sea pero si le metes uno de 60 no hay problema rápido oye no hay problema ¿qué os parece que os parece de que en 2020 Apple siga tumbando su tienda completamente para poder actualizar los productos? yo creo que es un tema de generar respetación yo creo que sí no es porque nada especial sino porque dirán mira ahí generamos un poquito más de respetación sí claro ya lo han cortado lo han cerrado lo han cerrado yo creo que si yo quisiera comprar ahora algo que no sea el nuevo MacBook Air o el nuevo Mac Mini en la tienda de Apple y llego y me dice que está caída por ejemplo sí esto me ha pasado con mi hermano mi hermano quería saber cuál era la diferencia en cámara entre el Pro entre el 12 Pro y el 12 Pro Max y no se lo he podido enseñar porque estaba la tienda caída y eso sí es un poco absurdo con las Apple con las Apple Store cerradas y y con todo lo que habrá crecido el comercio electrónico en Apple unas horas de tienda cerrada son unos cuantos millones que deja de facturar en esas horas que luego lo facturarás igual a lo mejor sí porque al rato lo recuperas yo creo que pero no deja de la publicidad extra que generan deben de ¿conocerís alguna otra empresa que cierre la que cierre la tienda cuando va a lanzar un producto? Hacienda el corte inglés que después de dos años te siguen vendiendo el de hace el de 2014 como novedad y encima te lo ponen como un desgrande el peso el peso parece que es el mismo que no hay mejoras ahí en el peso Josep Cañas dice que es hype total hola Josep ¿qué tal? encantado de volver a verte por aquí y no sé si veo a alguien más ahora mismo a ver vamos a dar una ronda de saluditos a Oscar ya le hemos saludado Josep está aquí Jimmy Zulovaga ha estado muy calladito porque no conseguía abrir el micrófono el citizen Miguel Gorka Martínez que tampoco ha dicho ni esta Gorka es mía Rafix Víctor Salgado Enrique Lledo y F Barbeira saludos cordiales gracias por venir a verlo con nosotros si queréis decir algo os abrimos el micrófono y podéis participar perdón ya está en la web española 1129 euros el MacBook Air el básico 1399 el car ¿cuál te vas a coger? ¿cuál te vas a coger? ¿el Air o el Pro? no me voy ahora mismo a California a comprarme uno que me ahorro dinero pero lo que pasa es que un momento un momento métele el IVA de allí también no te olvides que alguien me explique la diferencia 999 versus 1129 aparte aparte del cambio piensa que están los impuestos el precio de Estados Unidos es sin impuestos aquí con IVA incluido los impuestos en Estados Unidos varían de estado a estado claro tienes que ir a un estado a un estado que tenga el impuesto baratito y te vayas a California vete al que lo tenga baratito bueno en California tampoco o sea al final son un 6% en California comparado con el de aquí bueno comparado con España cualquiera es baratito además luego en la en la aduana podrías pedir que lo devolvieran oye que parece que lo de la la resolución de la cámara ha dolido por lo que estoy viendo por ahí yo comentarios seguro si puesta a doler algo seguro que eso va a ser lo que ha dolido hombre algo algo habrá que sacarle algo tiene que mejorar en la próxima generación yo os recomiendo que entréis a la página web de Fanmax que hay un artículo que habla cómo conectar el iPhone a lo que está yo creo que es lo mejor ponerle el iPhone y chufar hay un artículo que habla de cómo no descargarte todo lo del iCloud al Mac es de mucha lluvia ¿qué dices? eso se puede hacer Juan, gracias ya no necesitas el disco duro tan grande ¿verdad? oye ¿os habéis fijado que al final del Air hay dos modelos y del Pro solo hay un modelo? y la otra cosa que dice la gente es que no hay no hay realmente benchmarks reales bueno salvo esas X que han dicho yo me imagino que ahora se levantará el embargo de los que han tenido el 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 ya se ya se ya se ya salieron benchmark de de esos equipos que pero de los de los de los de desarrollo de los A2CZ los A2CZ claro no son comparables yo creo que no no se la van a jugar a que luego salga un Big Bench y queden como el culo o sea lo tendrán más que controlado deberían ser buenos evidentemente porque en el mundo móvil son de los mejores claro y fijaos en el en el en el mini también hay dos versiones la de Silicon y la de Intel la de Silicon 200 euros más barata 200 euros más barata no 200 2,699 a 899 200 euros más barata y aparentemente según lo que han dicho es mucho más rápido el Silicon o sea que es que es la leche o sea me están dejando el Intel para decir pues eso te hace falta una cuestión te hace falta compatibilidad claro claro de todas formas aunque era previsible quiero llamar la atención de que con esto de llamar al sistema en el chip chip M1 Apple ha borrado de toda la de todo el discurso la mención a la arquitectura ARM de qué parte está usando qué piezas son qué no son ah eso 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 siempre bueno eso ha sido desde la 7 o sea desde la 4 me lo estoy comprando lo comunico me lo estoy comprando ¿cuál al final? aunque estén basados en los de ARM yo creo que son diseños claro ellos solo tienen el derecho a las instrucciones ¿no? exactamente Apple tiene bueno y tiene acceso porque ellos pagaron por el nivel de licencia más alto y por eso lo bueno es que Apple ahora es inmune de que haya comprado ARM haya sido comprado por NVIDIA entonces ellos tienen toda la propiedad intelectual necesaria para los ARM que ellos han diseñado hasta ese momento y al final todo lo demás es del equipo de diseño de circuitos integrados de Apple cómo están dispuestos los circuitos es solamente las instrucciones lo que queda de ARM y eso si decide Apple cambiarlo lo pueden cambiar también en un momento determinado Albert ¿cuál te has comprado? la cosa es que le interese o no 1399 el ER grande de los dos sí por la GPU qué bueno qué bueno tengo unas ganas de oírte a ver si te a ver si te dicen cuándo te llega ese sería un primero antes de devolverlos si lo pides hoy lo recibes el 17 y 18 de noviembre sí claro está muy bien pensábamos que nos iban a tener seis meses más aquí esperando si le quiero poner 16 de RAM que yo creo que haría falta nos vamos ya a 1600 euros o sea que ahí ya empieza a doler sí estamos estamos en ese momento de hola te vendo tal pero viene medio vacío ahora es de ponerle cosas que harán falta pienso una cosa pienso una cosa a lo mejor aquí nos sorprendemos con una cosa que no hemos hablado fija cuando hacen las comparativas en los móviles que los iPhones normalmente con la mitad de RAM rinden mucho más que otros con el doble de RAM estamos hablando de que a lo mejor 8 gigas de RAM ahora serán otra cosa a ver a mí me encanta y es que yo tengo un correo electrónico que es arroba mac.com o sea que los que llevamos años somos los que sabemos de lo que hablamos y tal vale mac.com a mí la capacidad que tenemos los amantes de Apple en justificar las cosas injustificables no no pero el tema es hay que hay que ver hay que ver si el cambio de arquitectura va a afectar a ese aprovechamiento de la memoria seguramente sí pero bueno yo quiero ver yo quiero ver un render con el Final Cut Pro hacer un render en 4K y hacer a ver qué pasa te han dicho que hasta 6 veces más rápido ¿cuál? ¿cuál? señores despide que si no nos quedamos aquí todas las 8 muchas gracias a todos por venir lo hemos pasado muy bien yo creo que ha sido una muy interesante reunión donde Apple ha hecho lo que se esperaba de ella nos ha dado materia para hablar largo y tendido y estoy seguro que mañana toda la web va a estar inundada con las noticias de Apple y por una vez Apple va a ser noticia todos hablamos de la cámara frontal ya verás mañana la noticia va a ser que Apple es barata y yo me imagino que Intel ha notado una conmoción en la fuerza bastante intensa primero porque se le va a un gran cliente y segundo porque las comparativas van a estar un poquito apretadas para Intel ahí alguien va a llorar así que muchas gracias a todos por venir a los que lo habéis visto en directo y a los que lo veréis en los días venideros esperemos que dentro de poco nos volvamos a reunir para seguir contando cosas interesantes gracias por venir a todos un saludo a todos muchas gracias chao chao hasta luego chau chau ¡Gracias!